Bueno, entonces vamos a hacer ejercicios, vamos con un ejercicio sencillo, vamos a hacer cómo podríamos trabajar operaciones aritméticas utilizando variables que sean pasadas como parámetros con su respectivo control, ¿no? Vamos a hacer de una manera más sencilla, vamos a hacer VI, VI operaciones, vamos a llamarla en script, operaciones.sh, listo, entonces ya saben la primera línea de lo que debe ir, vamos a ponerle cómo se trata, ¿sí? Resiones con parámetros, entonces, pues será lo sencillo, ¿no? Para que luego vean cómo se puede ejercer control, primero, que también se puede controlar las cosas aquí en programación y si el script, ¿no? Vamos a hacer primera parte, vamos a decirle que sea, eh... parámetros, son, vamos a decirle que es string1 y string2, que son los parámetros, y vamos a, bueno, eco, cuarto eco, eco. parámetro, es... parámetros, parámetros, parámetro, por acámetros, blabot fin, en el nuevo CSV, que se puede iniciar control, aquí vamos a decirle que sea los contenidos, parámetros, 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 parámetros,怎麼了-rato, te targeting1, Uno, más, trindos, digamos, en la segunda, ¿no? Econ. Como, digamos, el contenido. Uno, menos, trindos. Econ. Multiplicación. Contenido. El contenido. Contenido. De string uno por string dos. Y eco. Dividido para string 2. Listo, entonces tenemos, miren, las cuatro operaciones básicas. Entonces, podemos sacar el resto también. El resto es... Miren, aquí hemos realizado un shell, un script mejor dicho, ¿no? Un script en donde le mandamos dos parámetros y con esos dos parámetros realiza las cuatro operaciones y recibo, ¿no? En total, cinco operaciones. Vamos a salir grabando y vamos a ver las debilidades que tiene. Write and quit. Listo. Como es la primera vez, chmod, permiso de ejecución a operaciones.sh. ¿Listo? Vamos a ejecutar. Miren, mientras nosotros le demos dos valores, si le damos dos valores, por ejemplo, el 5 y el 2, entonces no hay problema, ¿no? Bueno, tengo problemas ahí. Dice que tengo en la resta, en la multiplicación, el resto. Los parámetros 5 y 2 están bien y tengo problemas en la ejecución. No vamos a ver por qué. VI operaciones.sh. Y veamos qué pasó. Y con los parámetros son string 1, string 2, eco. La suma es string 1 más string 2. String 1 menos string 2. Está bien. Y que el punto y coma no es. Y que no es el pelo que no está separado. No, no, no. No, es que esta es otra sentencia. Está bien. Si yo deseo, puedo decirle... Bueno, sí. Podemos decirle que no, el punto y coma, porque tendríamos que haberle puesto otra vez eco. Tiene razón. Vamos en el mismo eco. Está bien. No es lo separado. Es esto. Sí, tiene razón. No teníamos que haber puesto punto y coma, porque tendríamos que haber puesto otra vez eco. Si no, no sabe qué hacer con esos valores. Entonces, ahí, eso es simplemente. Eso es todo. Sí, punto y coma. Si no teníamos cierto punto y coma, y eco el contenido de las operaciones. Entonces, ahora sí. Escape, dos puntos. Ride and Quint. Eso es todo. Clear. Y vamos a ejecutarle. Ahí está. Entonces, tenemos, ¿no? Los parámetros son 5 y 2. La suma es 7. La resta es 3. La multiplicación es 10. La división es 2. Y el residuo es 1, ¿no? Igual si mandamos otros parámetros, qué sé yo, 20 y 10. Igual, ¿no? No hay problema. El problema es si no mandamos parámetros. Si no enviamos nada, ya no funciona. Bueno, ¿sí? Igual si mandamos 3 parámetros, va a funcionar. O sea, no tiene sentido. No va a funcionar solo con los dos primeros. ¿De acuerdo? Entonces, si mandamos, por ejemplo, otro parámetro más, 45, igual va a funcionar solo con los dos primeros. Pero sobre todo el problema es si nosotros no enviamos parámetros, ¿no? No enviamos parámetros y ya no funciona. O sea, hay error porque no pueden ser las operaciones con valores que no existen. Entonces, vamos a mejorar este programita haciendo control y utilizando las sentencias que sabemos, ¿no? BI operaciones. Y vamos a mejorar. Entonces, como necesitamos que siempre, perdón, que siempre, necesitamos que siempre trabaje con dos parámetros. Entonces, vamos a hacer este control. simplemente le vamos a decir if otra vez y le vamos a ejercer el control, ¿no? Le vamos a decir si el número de parámetros, ¿en dónde se recibe siempre el número de parámetros? Tring numeral, ¿no? Tring numerales. Tring numerales, el número de parámetros. No digo todos los parámetros, sino el número de parámetros. Si el número de parámetros es diferente de el número de parámetros. Gracias. ...trabaja incluso con cadenas también. Bueno, vamos a ver ahora... ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver ahora el uso del for, ¿no? Hemos visto un poco el if, cómo trabaja, hemos de seguir viendo el if. Vamos a ver el for, ¿no? ¿Sí? Entonces veamos, vamos a decirle bi ciclo 1.sh, cómo trabaja el for. Entonces recuerden que el for podría trabajar consecuencias de letras y de números y de letras, ¿no? Entonces justamente eso lo vamos a ver. Por. Ya, vamos a decirle aquí, eco, con números. Pues ahí tenemos, ¿no? Un ticoma, eco, el contenido de ahí, que es la variable. Y se termina con 2. ¿Listo? Ahora un cilico. Letras. Lejor. A. In. A. 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 Miren, este es un simple ejercicio, ¿no? para que vean que cómo funciona el for con números y con letras, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede trabajar aquí, porque la final todo interpreta como cadenas. Veamos que hay dos puntos Ryan Quick chmod más x a ciclo1.sh esto y vamos a ver cómo funciona, ¿no? un slash ciclo1.sh y ahí tenemos, ¿no? Con números, miren, hizo el ciclo hasta 8 como le habíamos puesto y con letras igual hacen los 5 ciclos pero con los nombres que habíamos puesto dentro del ciclo, ¿no? Sí No sé si les quedó claro cómo trabaja el ciclo4 ¿Alguna pregunta? Bueno, hagamos algo más práctico entonces No sé si me podría dejar ver el código de nuevo, por favor Claro Ahí tiene A ver Ahí está ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, pero no metiendo 1, 2, 3 Claro Claro Es justo lo que vamos a hacer Otra opción Para eso recuerdan que tienen la sentencia sec de secuencia ¿Sí? Que acuerden con secuencia yo puedo poner las secuencias puedo poner de número inicial número final puedo poner en valores de cuánto es el incremento todo eso, ¿no? Hagamos una tabla de multiplicar para que quede claro Vamos a decirle EBI tabla1 .sh y vamos a hacerlo de dos maneras Vamos a hacer una tabla de multiplicar entonces escape insert Todos han visto cómo es una tabla de multiplicar ¿Cierto? Entonces necesita un valor para generar la tabla link bash script Bueno, entonces vamos a ver que tiene que recibir un valor, ¿no? Tiene que recibir un valor para hacer la tabla de multiplicar Si no recibe un valor no puede hacer la tabla de multiplicar entonces tenemos que igual controlar ¿No? Tenemos que controlar eso ¿Sí? Entonces le vamos a decir if Tiene que ser igual a 1 ¿No? ¿Sí? Eq Si es que es un parámetro listo pero no igual a 1 diferente de 1 Si es diferente de 1 Si es diferente de 1 entonces lo que es el parámetro que envía es diferente de 1 y no tiene sentido hacer la tabla de multiplicarlo ¿Cierto? Solo es un valor que le vamos a decir ECO ERROR 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 Un tipo Son Dos puntos Estén Cero Tén cero Y un valor Valor Y si no uno cumple eso Existe El proceso Todo se cumple normalmente Entonces vamos a usar la tabla ¿No? Se ponen un for Y aquí vamos a usar la variante ¿No? For In Podemos usar el ciclo For In Y aquí vamos a decir lo que decía el compañero en el string Que se ejecute el primero el comando sec La secuencia de 1 a 12 ¿Ya? Se ve 1 a 12 Un tipo Como Lo hacen aquí sacar la tabla ¿No? El string de y por por este 1 El parámetro que enviamos es igual que va a ser igual a por si va a operar ¿No? El contenido de la operación ¿Cuál es la operación? String y por ahora sí lo que es el operador por String 1 Y se acabó ¿No? 2 Listo Entonces ¿Qué estamos haciendo ahí? Enviando un valor para hacer la tabla de multiplicar ¿No? ¿No? Si no envía un valor para hacer la tabla de multiplicar entonces le dice no está mal tiene que enviar un valor así y si no si envía el valor viene al for hace una secuencia de 1 a 12 aunque podría ser de 0 no las tablas siempre van desde 0 pero bueno de 1 a 12 2 y aquí general Dígame ¿Preguntas? No pasa nada si el paréntesis falta el último Paréntesis Ah es el número que tengo ahí gracias eso faltaba ¿Ya? Gracias ¿Alguna otra inquietud? Listo entonces vamos a Inge una pregunta ¿Ya? Entonces y recorre desde el 1 hasta el 2 ¿Verdad? Ajá así es porque lo que hace es secuencia secuencia genera series ¿Se acuerdan? Eso ya vimos cómo funciona en el comando sec genera series de números ¿No? Si no les recomiendo acordarse estudiar grabamos write and quick grabamos hmod x a tabla 1 listo voy a ejecutar punto en hash tabla 1 punto sh no le doy valores entonces me dice no error la el uso hay un problema el punto y coma me está interpretando mal no debía haber puesto el punto y coma porque me está interpretando como fin de sentencia tenía que haberle puesto un carácter de escape para que interprete el punto y coma entonces vamos a ver si me tenía que haber puesto un carácter de escape ¿No? bi tabla 1 punto sh el problema es aquí es que el cerrado aquí echo error punto y coma si quería que me interprete el punto y coma tendría que haberle puesto el carácter de escape ¿No es cierto? ¿Cuál era el carácter de escape? Paz de slash ajá si no me interpreta como fin de sentencia esa es una opción o si no la otra es quitar esto y dejarle así ¿No? espacio error uso ya está cualquiera de los dos dobles write and quit y vamos a ejecutar entonces estamos sin parámetros y a ver dice ¿No? error uso tabla 1 punto sh hay que mandar un valor entonces envío el valor por ejemplo la tabla del 7 y me genera la tabla del 7 de 1 al 12 ¿No? si quiero hacer la tabla del 10 la tabla del 10 del 1 al 12 ¿Está claro? esto es con parámetros ¿No? ¿Alguna pregunta? recuerden secuencia recuerden sec si decía sec de 1 a 10 me genera secuencia eso es lo que hace sec si le pongo sec en pasos de 2 me genera la secuencia en pasos de 2 todo eso puede aplicar con el por ¿Qué es lo que hace? primero se ejecuta la sentencia sec genera la serie y luego el por en base a esa serie eso es todo lo que está haciendo ¿Está claro? ¿Preguntas? vamos a hacer de otra manera y les enseño cómo leer una variable ¿No? vamos a decirle bi tabla 2 punto sh lo mismo ¿No? pero con una lectura terminó con la lectura ¿No? 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 Voy a hacer ahora con una lectura de variable. Entonces aquí en donde si voy a leer la variable ya no necesito controlar. No es que le voy a decir eco. Ingrese el valor. Los puntos. Y vamos a hacer la lectura. No es una variable. Entonces con la sentencia read yo puedo leer variables. ¿Está claro? Con read leo variables. O sea, aquí ya no estoy enviando como parámetro que estoy leyendo una variable, ¿no? Con read leo una variable. Y el gasto es igual. Ahora lo hagamos con J, por ejemplo, con ejecución de secuencia de 0 a 12. Aquí lo hacemos desde 0. Y el gasto es igual a que hacemos la operación. Entonces aquí ya es string de J. Operación por el contenido de B. Operí la variable. Y se termina con 0. Eso es todo. Entonces miren ahora. Lo he hecho ingresando un valor, ¿no? Coingreso el valor para la tabla. Leo el valor. Y con ese valor. Y con ese valor genero la tabla de multiplicar. Y eso es todo, ¿no? Y aquí, con los corchetes del despacho. Aquí en paréntesis. Ya. Escape dos puntos. Write and quit. En vez de then, let's do. Ah, sí. Tienes razón. Ya ingresó nuevamente. Es para ver si están atendiendo, ¿no? Bueno, aquí está la... Pues igual le voy a dar permiso primero. Tabla dos punto SH. Listo. De ahí tabla dos punto SH. Y se ingresa el valor para la tabla. Te digo la del cinco. Y me genera la tabla del cinco si no hubiera error. Pero si tengo error, tengo un carácter. Vale. De ahí tabla dos punto SH. Es el valor, ¿no? Escape dos punto. Aquí. Es el contenido de... Sí. Escape dos puntos. Ejecutamos el valor de la tabla. Le digo la tabla del seis. Y me genera la tabla del seis. Ejecutamos otra vez. Y vamos de la tabla. Enrique. La tabla del diez. Y me genera la tabla del diez. Y ahora miren que esa secuencia es desde el cero hasta el doce, ¿no? ¿Está claro alguna inquietud? Sí, una pregunta. Al momento que manda read y le pone num, num es una variable que usted crea para mencionar el valor. Claro, es una variable. Nada más. Num. Podría haber leído read a, read b, num. Read número. Pero solo es una variable, ¿sí? Por eso es que la sentencia read permite leer variables. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a hacer otro ejercicio. Ahora vamos a hacer un menú con while y luego haremos un menú con select para que vean la diferencia, ¿no? Entonces voy a hacerle un menú con while. Y digo, sirve ahí, num1.sh. Listo. Escape. Escape. Crime. Crime. Persuad. Secret. Menú bud coun. Esos. Secret. script para generar un menú de opciones. Voy a empezar con while, le digo while, dos puntos, entonces siempre asumo tu. Y le digo cada que, siempre asumo tu, ¿no? Entonces, mientras sea verdad, ¿qué va a hacer? Entonces, do. Listo, mientras sea verdad, ¿qué va a hacer? Voy a limpiar la pantalla. Ya saben lo que hace clear, ¿no? Entonces, mientras sea verdad, haga, ¿qué va a hacer? Y voy a aceptar un minuto, echo. Voy a decir, uno, punto, eh, quién soy, dos puntos. ¿Cómo vamos a hacer el minuto? Dos puntos. Eh, ¿cuánto espacio en disco tengo? Echo, tres puntos. La opción tres, que va a ser, eh, ¿qué es esto? Echo. O sea, ¿qué hago estoy? Echo. Y la última, ¿no? Cuatro. Salir. La opción de salida, ¿no? Con cuatro. Listo. Y voy a decirle echo. Vamos a decirle aquí, echo, eh, guión n. Al poner echo guión n es para que no salte a la siguiente línea y la lectura de la opción sea en la misma línea. ¿Se acuerdan de la anterior? Decía ingrese el número y me pedía en la línea siguiente. Bien. Entonces, al poner echo menos n, le digo que no salte a la siguiente línea, que no haga next line. Entonces, echo menos n, y le digo aquí, eh, en las siguientes comillas. Seleccione. Opción. Puntos. Punto y coma. Y vamos a leer. Hit. Op. Entonces, si no le pongo el echo guión n, me gustaría ingrese una opción, seleccione una opción, y pasaría a leer en la otra línea. Aquí al ponerle el guión n, le estoy diciendo que no haga next line, que se quede en la misma línea para la lectura de la opción, ¿no? Y podríamos haberle puesto aquí un echo. ¿Listo? Hasta ahí leo la opción. Ahora sí. Case. String open. En base a la opción que hizo. In. En. Así que el chingo pein. Y ahora sí vamos a utilizarlas. Si fue uno, esas etiquetas, ¿no? Si es que lo que ingresó uno, entonces, ¿qué va a ser? Es decir, echo. Tú eres. Dos puntos. Punto y coma. ¿Y qué va a ser? Porque estamos. O a mí. Para saber quién es, ¿no? O a mí. Y se termina punto y coma, punto y coma. Recuerden el formato del case. Si fue dos, eco que preguntaba dos, ¿cuánto espacio tengo? ¿Cuánto espacio en disco tengo? Entonces le vamos a decir tu espacio en disco es dos puntos, punto y coma y la sentencia para sacar el espacio en disco. Deje, punto y coma, punto y coma. Si es tres, si lo que digo es tres, ¿qué decía tres? ¿Qué es esto? No va a decir ¿qué es esto? ¿Qué máquina estoy? Entonces le vamos a decir esto es dos puntos, punto y coma y vamos a decir que sea que no. El uname guión R. La sentencia. Uname guión R. Y punto y coma, punto y coma. Listo. Si la opción es cuatro. En el tres falta el hecho, Inge. Gracias. Eco. Si es cuatro. Si es cuatro, simplemente ¿qué le decimos? Eco. Fin. Punto y coma y coma y con qué salimos? Con exit. Para hacer el false, ¿no? Porque está el do. El while es siempre por verdad. Entonces le decimos exit uno, punto y coma, punto y coma. Y sería el exit uno. Listo. Ahora, ¿qué pasa si presiono un número diferente al uno, al dos, al tres o al cuatro? Entonces le digo si es el resto, asterisco, eso sería, ¿no? Control. Si no es ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Si así es el resto, si es asterisco, entonces le digo eco. Extringo P es una opción no válida. Si, es una opción no válida. Punto y coma, punti coma. Y se acabó. Exacto. Y se acabó el case. Entonces, ya así es uno, dos, dos. Ahora, para poder ver cada opción, vamos a decir aquí eco. Presiona enter para continuar. Punto y coma y aquí vamos a hacerle un read. Una variable, ¿no? Una variable, cualquiera. Solo es para que espere. Presiona enter para continuar. Una variable, u, y don. ¿Se acabó? El while se carga con do, ¿no? Miren ese menú. Entonces ahí estamos trabajando, ¿no? El while, mientras sea verdad. No le he puesto condición porque le digo mientras sea verdad. ¿Sí? While. Do. Saca el menú de opciones, le dice qué quiere hacer en base a lo que hace. Se presiona la tecla para continuar y regresa. Solo cuando sale el do. Perdón, cuando sale el case. Siempre va a estar aquí. ¿Cuándo sale el case? El case sale solo si usted le dio 4. Que es salir porque un 4 dice fin y hace exit. Al hacer exit, este while se convierte en false. Sale false. Y entonces viene acá y se acabó, ¿no? Se acabó todo. Veamos. Escape. Dos puntos. Right of width. Listo. Voy a darle permiso. CH mod. Más X. Menú 1. .SH. Listo. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, punto slash. Menú 1.SH. Ahí está, ¿no? Miren, menú de opciones. Por eso hacemos clear, para que se pueda visualizar el menú. ¿Quién soy? ¿Cuánto espacio tengo? ¿Qué es esto? Salir. Le digo, ¿quién soy? 1. Y me dice, bueno, tú eres root. Presiono enter para continuar y miren, regresa al menú. Siempre está en verdad. Si le doy 2, el espacio que indice pues esto. Presiono enter para continuar. Enter y ya está. Si le doy 3, ¿qué es esto? Le dice, bueno, esta es tu máquina. ¿Sí? Este es tu procesador. Presiono enter y sale. Si le doy un valor diferente, por ejemplo, 9. Me dice 9, es una opción no válida. Presiono enter y sigo en el menú. La única manera de salir, 4. Le doy 4. Sí, y se acabó. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Inge, ¿me puede dejar verdaderamente el código, por favor? Ahí está. Muchas gracias, Inge. Ahora, yo puedo generar el menú sin el case también, ¿no? Puedo ir combinando. Puedo hacer un menú también utilizando... Recuerden que para hacer menús también tenemos la sentencia select en scripts. Con la sentencia select también podemos generar menús, ¿no? Entonces podemos hacer utilizándose el otro menú, pero vamos a hacer este casi parecido al ejemplo que estaba en el proyecto, ¿no? Algo era sobre comida, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer eso. Podemos decirle... Vamos a hacer un menú. Otro menú. Así le veí menú 2. Entonces, aquí vamos a buscar el... 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 o comida select comida mi variable inc y vamos a decir que saque comidas asado paella pizza el otro era ¿qué crees la saña? listo ahí está con eso se genera el menú ya aquí es cuestión yo le puedo poner por ejemplo el voy a poner el case case podríamos decirle dentro el case comida el contenido de la variable case comida entonces en base al contenido de comida inc y vemos acá entonces acá tendríamos las opciones ¿no? si fue asado sería 1 ¿no? si fue 1 porque lo que genera es valores 1 si fue 1 que es asado entonces le podemos decir eco seleccionaste seleccionó seleccionó o no asado punticoma punticoma acá nos faltaría un valor ya no hay el menú está hecho pero nos faltaría el salir perdón si no ¿cómo salimos? ¿no es cierto? entonces ahí vamos a definirle dentro del do si es 2 eco seleccionó paella punticoma 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 si es 3 eco uno paella pizza punticoma punticoma si es 4 eco no eh paella pizza lo enseña punticoma punticoma si es 5 podemos ponerle break vamos a ver si no funciona con break salir ¿no? que salga del ciclo haría un break si y listo ahí estaría terminado el case el case se cierra con exact y el case y eso es todo si vamos a ver si funciona con break Inge disculpe en el select ya no iría el punto y coma al final de después de salir es opcional lo que pasa es que miren o sea en todas en el while en el en el for en el en el if también o sea si yo pongo punticoma aquí es porque el do le voy a poner acá si le dejo el punticoma ahí no pasa nada pero si el do le puse la otra línea ya no hace falta poner punticoma así es la regla porque el punticoma lo que indica es fin de sentencia entonces si yo le pongo punticoma sería porque el do va aquí pero como el do le puse en otra línea entonces no necesito poner punticoma pero si le pongo punticoma no pasa nada porque es fin de sentencia y ahí continúa el do ¿está claro? Sí, gracias Listo entonces veamos veamos si le funciona esto es que todo la salida si no tendríamos que ponerle exit ¿no? Ok los puntos write and quit listo y vamos a darle chmod más x a menudo punto sh y miren entonces miren lo que hace automáticamente el la sentencia select me generó el menú sirve asado paella pizza lasaña y espera ¿no? aquí si le doy un valor diferente miren me sigue pidiendo que ingrese hasta que ingrese correctamente si le digo uno si le digo uno no está entrando si le digo dos ¿qué pasó? cuatro seis no está cogiendo y si le doy cinco tampoco tampoco hay un problema con c ahí sí me toca revisar creo que no tenía que trabajar con los índices sino con los valores ¿no? vamos a trabajar con los valores netamente para que me salga correctamente el select ¿no? si hay una conclusión no hay problema lo lo arreglamos ¿sí? entonces vamos a cambiar los valores e in-2 escape insert aquí es el problema ¿no? no tiene que haber trabajado con los índices me confundí sino la comida ¿no? aquí sería asado asado si es asado aquí sería no asado ahí tuve el olor paella porque asuma el valor ¿no? porque asume el contenido pizza la soña y el 5 era salida ahí sí estamos bien ok dos puntos right quit ahora voy a ir trabajando con los índices ahí está uno si le doy uno seleccionó asado si ven si le doy dos seleccionó paella si le doy tres seleccionó pizza si le doy cuatro seleccionó lasaña y si le doy cinco sale break el break y el contenido les mandé de investigación espero lo hayan realizado y visto la diferencia entre break y continúe ¿no? ¿se investigaron? sí listo entonces miren no sé no sé si tienen alguna inquietud ingeniero disculpe puede regresar un ratito el código claro vamos a ponerle aquí en bueno mientras en eso denme un minuto ¿no? tengo que hacer una llamada un minuto por favor gracias con que se pueden trabajar los scripts ¿no? para que se ejecuten los shell hacer sentencias complejas a partir de sentencias simples ¿no? ¿tienen alguna inquietud ahí? procedemos a hacer otro otro ejercicio entonces 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 si ven la diferencia entre hacer el menú con o sea directamente con código o si no generar el menú con select select les das automáticamente el menú cualquiera de las dos opciones tienen para hacerlo bueno vamos a hacer ahora un script que me permita que me permita determinar si un archivo que yo le paso es un directorio o un archivo común y además me entregue el tamaño de ese archivo ¿no? eso vamos a hacer ese script entonces vamos a hacerle BI BI archivo ya se me hizo eso me genero mal luego le voy a archivo 2SH listo escape insert links script determina si es el directorio el archivo ese va a ser el script determina si es directorio o archivo y su peso bueno lo primerito que tenemos que y aquí voy a utilizar el lib de otra manera ¿no? para que lo vean ¿sí? lo primerito que debemos a ver es siempre ponernos en el sitio de que qué pasa si no ingreso las cosas correctamente entonces aquí yo necesito un que se envíe un archivo o un directorio o sea un parámetro si no se envía el parámetro yo no podría hacer determinar qué es ¿no? yo necesito que se envíe un parámetro entonces el control tenemos que hacerlo primerito por lo tanto le vamos a decir if y no voy a controlar con corchetes sino con test y le voy a decir if test string para que vean que cualquiera de las dos opciones puede ser el div test menor que les dan uno o diferente podría decir ¿no? uno punto y coma d entonces sí el 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 parámetro que envío es diferente de uno ¿sí? o es menor que uno entonces ¿qué le voy a decir? echo echo error error dos puntos o esos puntos sintaxis de uso uso sintaxis de uso dos puntos string cero dejándose más en el número archivo archivo o directorio ¿ya? archivo o directorio y se acabó y aquí viene la parte interesante ¿no? el if ya no le digo que salga sino ya voy a trabajar con el el if ¿sí? entonces le digo el if o sea si no ingresó correctamente el parámetro le digo que está mal o sea hay un error si ingresó correctamente entonces el if le digo test y voy a ver si es un directorio ¿con qué se hacía? con guión de si test guión de del parámetro que envié string 1 punto y coma den entonces le diría que es que es un directorio ¿no? le voy a decir eco es un directorio y su eso en megabytes estos puntos coma y vamos a hacer la sentencia con que permite trabajar sacar ¿no? que es do do guión hs del archivo string 1 y ya está entonces en ese caso si es que es un directorio ¿no? con test guión de el if test guión f si es un archivo común ¿no? string 1 punto y coma en es decir eco ¿cierto? es un archivo común y peso en megabytes es dígame señor Inge disculpe que le interrumpa Inge ¿qué pasa que si es que el o sea no sé qué posterior de repente la tecla que es para borrar se me utiliza como flecha como flecha a ver no lo entiendo por favor el botón que es para para borrar el backspace si estas ahorita se se puso como si fuera una flecha hacia la izquierda y así lo tenía antes no no es la configuración de su teclado pero es en el está mal configurado en el sistema operativo principal en el windows tendría que cerrar configurar y volver a entrar para ver si se le mejora si no le ha pasado antes no si justo ahorita pasó eso y no sé qué pasó no eso es raro eso sí es bien raro pero no puede ser si ha estado trabajando normalmente es solo cuestión de teclado nada más sí sí pero si no salgase del shell e ingrese nuevamente alguna cosa le progresiona muchas gracias entonces decimos echo esto es un archivo común y su peso en megabytes es igual no lo mismo le da del archivo la diferencia es que determino que es directorio o archivo ifi ¿cierto? esa es la ventaja de utilizar el elif 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 y si entonces si es que no ingresa parámetros se acaba no entra por ningún elif y si ingresa un parámetro uno de los dos elif se evalúa y eso es todo entonces veamos escape dos puntos write and quit listo chmod más x archivo uno ch archivo uno listo vamos a ver entonces ejecuto punto slash archivo uno punto ch le hago la primera prueba sin mandarle parámetros mis error sintaxis de uso archivo uno punto ch y debo enviar un archivo o directorio perfecto está funcionando bien vamos a ver si tengo un directorio tengo un directorio sí el UTA vamos a mandarle el UTA o el UTA2 vamos a decir ahora ejecutar le digo archivo uno y le envío UTA UTA ¿no? el directorio que tengo en mi directorio de trabajo si quiero mandarle un archivo a un directorio que está en otro lado tendría que ponerle la ruta ¿no? ¿dónde está? es un directorio y su peso es 12 ¿no? ah está en K tendría que cambiarle bueno pero bueno tendríamos que poner su peso nomás de gana y su peso es 12K y listo ¿sí? vamos a arreglar eso para que no se vea mal archivo uno punto ch que me sacó o le cambio el el HS o me sale mal el fórmulo que saquen K y su peso es punto y su peso es listo ok dos puntos voy a arreglar y se acabó entonces miren ahora sí le puedo mandar UTA y dice eso le envió UTA y me dice es un directorio y su peso es 12K ¿no es cierto? UTA mandó otro archivo veamos otro archivo qué sé yo el ejercicio 1 o eje 2 punto SH cualquiera de los otros que tienen comunes ¿no? por ejemplo lo que hicimos ahora el menú punto SH podemos mandar el punto slash le ponemos archivo 1 1 punto SH y le enviamos menú 1 punto SH 1 punto SH enter y me dice es un archivo común y su peso es 4.0K entonces miren determina si es el archivo o directorio ¿no? si le mando UTA2 ese es un directorio y así puedo mandarle por ejemplo el que habíamos hecho antes archivo perdón ch1 punto SH por ejemplo habíamos hecho nombres punto txt le mando el archivo me dice es un archivo común y su peso es 4K ¿está claro? ¿alguna pregunta por favor? ¿si están realizando ustedes? en este caso el NIF no hay que poner otra vez un FI para finalizar a ver dígame ¿cuál era su pregunta? perdón el NIF cuando hacemos el NIF tiene que poner el FI no pues solo el solo el FI del NIF nada más los NIF no tienen FI esa es la diferencia entre utilizar ELSE IF si le pone ELSE IF ELSE IF tendría que poner un FI por cada IF pero como aquí estamos utilizando el IF solo se necesita un FI para cerrar todo el ciclo esa es la ventaja de utilizar ELIF ¿verdad que es ELIF no ELSE IF no sé si encontró su error si si listo alguna otra inquietud por favor bueno para terminar la clase de hoy que hemos hecho ya algunos shells y vamos viendo los usos podemos hacer se acuerdan que había un shell para determinar en el script había un shell que era para determinar cuántos usuarios están conectados cuántos usuarios están conectados a su máquina para determinar cuántos usuarios están conectados a su máquina recuerda que con la sentencia WHO yo sé quiénes están conectados no está RUT si hubiera otro me saldría esto se entiende como un archivo ahora lo que tendría que hacer es a ese archivo determinarle cuántas líneas tiene y el número de líneas que me dé me determinará el número de usuarios que tengo con qué permite contar número de líneas se acuerdan del comando WC que comentaba archivos si por ejemplo si le decía WC menú 1.sh me cuenta me dice cuántas líneas tiene cuántos caracteres tiene si entonces de ahí puedo se acuerdan que tenía el WC algunos parámetros para sacar solo las palabras solo los caracteres o solo las líneas entonces si filtro los dos puedo determinar yo cuántos usuarios es como un porque si tengo más usuarios al hacerle la sentencia WHO me saldría RUT en una línea el usuario 1 en la otra línea el usuario 2 en la otra línea y así entonces vamos a verificar eso si y si no me creen miren vamos a hacer control al se acuerdan que teníamos creado usuarios con ustedes si teníamos no si a ver cuáles eran no me acuerdo pero los puedo ver el S por eso es la ventaja de poner el mismo código user SW1 user SW2 entonces miren pongo control al F2 y entro como el user SW1 y recuerden cuál era el password era el mismo no user SW1 ya estoy conectado si ahora si me voy como administrador control al F1 y le hago WHO y miren ahí me saca que ya tengo conectado otro usuario más está claro lo que hace WHO sí eso hicimos entonces vamos a hacer un shell que me cuente y que me diga si hay uno o varios usuarios conectados a mi a mi máquina entonces vamos a hacer un shell que haga eso entonces ese shell solamente funcionará para el root nada más cierto sí para el root nada más ajá BI vamos a decirle contar no contar usuarios 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 ya está listo ahora vamos a poner script que determina usuarios usuarios vamos a determinar los usuarios y le voy a decir user no usuario us solo la variable us en la variable us voy a hacer la ejecución us es igual y le pongo que se ejecute en los apóstrofes y le digo WHO que se haga WHO y ese WHO le filtre ya saben que los filtros para unir dos sentencias le digo al hacer WHO me genera un archivo un archivo en pantalla y le digo que ese archivo en pantalla me cuenta el número de líneas le digo el WC pero solo quiero las líneas guión L solo las líneas ya está y eso se almacena en la variable us listo ahora sí con la variable us ya puedo determinar le digo IF y ahora el IF voy a hacerle sin test sino con los corchetes y le digo IF el contenido de US de los usuarios si es mayor que GT 1 guión GT perdón guión GT 1 y coma entonces si es mayor que 1 entonces le digo eco hay más de un usuario conectado hay más de un usuario conectado ¿no está? else aquí vamos a hacer con else solo usted está conectado solo usted está conectado y se termina con fi y se acabó así de simple ¿no? ya luego ustedes pueden decir hay más de usuario conectado y decir cuáles son los usuarios conectados y acá solo usted está conectado y cuál es usted y a ver este script no hay ningún problema ya está bien porque aquí determinamos cuántos aquí es la base ¿no? le hacemos primero who y a ese who le contamos el número de líneas y ese número de líneas guardamos acá y listo ahora sí escape dos puntos write and quit listo chmult más x a usuarios punto sh y listo vamos a ejecutar recuerden que estábamos conectados a un usuario ¿no es cierto? punto slash usuarios punto sh y me dice hay más de un usuario conectado ¿sí ve? y está bien ¿no? ahora voy a cerrar ese usuario me voy a controlar F3 F2 perdón y le digo exit como usuario pero verán que estoy como usuario ¿no? le digo exit le cierro ahora regreso como administrador control al F1 y le ejecuto otra vez y me dice solo usted está conectado si ven que sí funciona sí entonces entonces si me avisa ¿no? que hay más de un usuario conectado solo ustedes cuando está conectado ¿qué sería útil este? para tenerle activo como una tarea programada en donde cada que se conecte un usuario me notifique ¿no? que alguien se conectó y así lo estoy cada rato revisando ¿no? bueno ya vamos a ver luego tareas programadas una manera de poner que todos los scripts se hagan automáticamente ¿alguna inquietud por favor? ¿se le podría poner en el código por favor? claro ¿susarios? ahí está ¿tienen algún problema? yo no sé si me podría repetir la parte que del del al momento de antes de antes de el el lo único que determina es cuántos están conectados los usuarios están conectados mira le digo y me dice el root ¿cuántas líneas me da? una línea ¿si ves? ¿si lo observa? sí ya ahora ¿qué tal si yo me conecto como usuario? me voy a conectar control al F2 y al SR pero ahora me voy a conectar era ¿cuál era el usuario? ¿se acuerdan? user SW1 ¿no? user SW1 y me conecto otra vez user SW1 ya me conecté como usuario ahora me voy como administrador y ahora le hago otra vez ¿cuántas líneas me saca por cada usuario que está conectado? dos líneas ¿si ves? ¿está claro? ¿si le ve que sale dos líneas el hub? sí ya si me conecto un tercer usuario miren voy a hacerlo ahora control al F F F F F F ese día ¿no? y era el ¿cuál era? user SW2 también ¿no? y ahora el user SW2 ya me conecté regreso como administrador y ahora le digo who miren el asunto es que cuando solo está conectado un usuario solo hay una línea y cuando están conectados varios usuarios hay más de una línea ¿está claro? ¿sí? Inge una preguntita si nosotros esto del bus solamente se le podría utilizar solamente cuando estemos en el administrador no si puede utilizarle ahí había el otro no si puede utilizarle también un usuario miren control al F probemos aquí estoy como usuario digamos lejos ahí está sí sí puede hacerle el usuario también no hay ningún problema ¿sí? entonces ¿qué es lo que hago? al decirle el WC-L lo que le digo es primero hágase who y luego cuéntenme el número de líneas ¿ya? y en la programación lo que le digo es le digo ¿no? a usuarios perdón ¿ya? entonces miren en la programación aquí yo le digo saque el número de líneas y luego cuente el número de líneas el WC ya sabe que de un archivo cuenta el número de líneas el número de palabras y el número de caracteres yo solo quiero el número de líneas por eso le pongo guión L ese valor almacéneme en US listo y eso es todo si ese valor si el valor que está en US es mayor que uno eso quiere decir que hay más de un usuario conectado pero si no es que solo usted está conectado eso es todo porque solo hay una línea eso es toda la lógica no sé si está claro sí que sí ahí está más claro entonces si ahorita le ejecuto como abrí tres usuarios me va a decir que hay más de un usuario conectado no si le ejecuto miren hay más de un usuario conectado voy a cerrar los usuarios control al F3 le digo exit cerré un usuario ahora voy a cerrar el otro usuario control al F2 le digo exit cierro el otro usuario y me quedo solo como administrador le digo otra vez que corra y ahora ya me dice solo usted está conectado porque ya cerré las otras sesiones listo preguntas jóvenes bueno entonces miren la flexibilidad y la sencillez con que se pueden hacer scripts para que corran en el shell ¿no? el intérprete de comandos ahora para que ustedes aprovechen su tiempo hasta la próxima clase le manda correr y me sale que tengo demasiados argumentos puede compartir su programa por favor para ver lo que pasa a ver veamos ya póngale clear póngale bi sáquale no bi bi ya ahora us es igual a wc y un l y el contenido es mayor que uno punto y coma entonces eco hay más de un usuario conectado el seco solo usted está conectado ya el problema es que estás utilizando mal la comisa simple ponle el apóstrofe o sea el que se utiliza para poner tildes ese es borrale ese tanto para abrir como para cerrar con el que normalmente se pone tildes tal vez si usted ha puesto tildes en word el problema el problema es de ahí después del igual el problema es de ahí no que se debe utilizar el que es para poner tildes el apóstrofe el apóstrofe es para ejecución no no encontró el apóstrofe no la verdad que nunca lo he encontrado si estás en una lata de esta a la izquierda abajo del escape no nunca lo he encontrado siempre buscaba y no no me ha son tienes que definir cuál es tu teclado y ver cuál es el apóstrofe en tu teclado ese es el único problema no búscale el apóstrofe y ponle apóstrofe para abrir y apóstrofe para cerrar eso es todo de acuerdo eso es el problema por eso te salen muchos argumentos porque en el doble en el us se está guardando todito eso no como que si fuera una variable de cadena entonces por eso no puede comparar ese es el problema listo gracias alguna en el aula virtual les voy a compartir el aula virtual entonces miren en el aula virtual si en la ahí tenemos ejercicios shell scripts ejercicios shell guiones shell ejercicios para que hagan y acá hay un enlace de estudio de shell script en este enlace de estudio les va a sacar un un sitio si un sitio conocido por ustedes que es el como se llama como se llama el pero lo bueno aunque no es un sitio muy confiable 100% lo bueno es que los shells que están ahí hay como 16 shells hechos y esos 16 shells están explicados línea a línea lo que hacen no es para que ustedes estudien para que ustedes repasen entonces ahí tienen suficientes ejercicios para practicar eso esas prácticas no digo hagan todo pero si vayan practicando hasta la próxima clase en la próxima clase lo que vamos a hacer es saber cómo se hacen funciones a ver manejo de cadenas y con eso haremos más scripts y unas sentencias más que se utilizan en shell scripts y con eso ya terminaríamos para ya ir evaluándoles a ustedes a ver cómo están trabajando en programación shell de programación de scripts para ejecutarse en el shell bien eso es la clase planificada para hoy día entonces les queda esta media hora para que hagan los ejercicios prácticas dígame dije una preguntita si de los ejercicios que nos manda para que nos mandó hacer será posible si es que de repente surge una duda la podremos revisar la siguiente clase claro pero si lo hacen no van a decir esto no me funcionó cómo se hace ya tienen que demostrar que ustedes hicieron sí sí listo no hay problema listo entonces les dejo para que practiquen abran un archivo y háganlo practiquen esto se aprende practicando no pues ya les hemos demostrado cómo se hace cómo se aplica aquí entra todo los comandos todo lo de linux que hemos visto no pueden hacer scripts para manejo de memoria scripts para manejo de archivos scripts para manejo de procesos todo automático todo absolutamente todo ingresa acá y bueno la lógica de programación lo ponen ustedes porque ustedes ya están aprobando materias de programación y tienen que poner en práctica eso no listo entonces si no hay alguna inquietud más Inge Inge dígame le puedo robar unos minutos claro mis compañeros claro no hay problema ahí Gracias.